Motores diésel, sin dudas hoy con un presente y un futuro incierto, pero una larga historia que vamos a recordar brevemente. La industria automotriz argentina siempre tuvo variantes diésel, desde los comienzos con Rastrojero que empezó siendo un vehículo naftero, pero rápidamente pasaron a los motores Borward e Indenor. La pick-up Chevrolet en los años 61 y 62 vino con motores diésel, Bedford cuatro cilindros que no funcionaron claramente y solo se produjo esos años. Dodge también tuvo sus pick-ups con motores diésel, las D100 o D200, que al igual que Ford en el año 69-70 saca la opción diésel, aunque en este caso siempre con motores producidos por otros, ni en el caso de Chevrolet ni en el caso de Ford, las mecánicas diésel eran propias. Pero en algún momento compitieron Ford V8 contra Dodge V8, diésel contra diésel y seis cilindros contra seis cilindros. Duró poco, Ford tuvo monopolio con el V8 prácticamente contra Dodge y después el diésel se fue imponiendo. Además, siempre estamos hablando de utilitarios, pero en lo que hace autos hay que pensar en las hormigas negras que trajo Perón para los taxímetros y luego el clásico Peugeot 404, que los que tienen 50 años más o menos, alguna vez, aunque sea, habrán viajado en uno taxi. Un auto ruidoso que hacía mucho ruido, pero que costaba más, tenía menos equipo, pero se ahorraba mucho en el consumo de combustible. Y esa característica impulsó al gasolero, fundamentalmente en autos Peugeot, siempre fue la que tuvo la vanguardia con el 504 SED, luego el diésel ligero con motor Perkins y, por supuesto, la gran aparición del 505 en 1984-85 con los motores turbodiesel y los diésel aspirados. Pero 505 a mitad de los 80 con Sebel fue el primer turbodiesel en la gama de automóviles. Luego, si nos remitimos a automóviles, claramente Peugeot siempre tuvo una participación muy importante con algunas alternativas, como Renault, que apareció con el Renault 18 Diesel o el 21 Diesel, la Traffic también Diesel. Ford intentó un Falcon Diesel con motores de la Borgo Arpuntana, MW-BM, motores que eran de origen italiano, y no confundir con BMW, son B corta M, el 2.4 que se vio muy poco en el sedán y algunos más en ranchero. Y luego los diésel fueron ganando popularidad, sobre todo con los precios más lógicos, y además sacando esa moda de que si te comprabas un diésel era un base con diésel y costaba lo mismo o todavía más que un full naftero. Inclusive, en la década del 90, prácticamente ya el diésel era una opción interesantísima. Volkswagen vendió muchísimos Gold Diesel, lanzó el Polo en Argentina, importado de España, solo diésel. Después, cuando se hace en Argentina, se nacionalizan los motores nafteros 1.6 y 1.8. Y terminamos los 90 e iniciamos los 2000 con prácticamente todas las marcas pensando en qué alternativa a diésel podían ofrecer en el mercado argentino. En ese momento, un litro de gasoil costaba 25 centavos de peso. Sí, sí, una monedita de 0.25. Y un litro de nafta, un peso. O sea, usted compraba 4 litros de gasoil, que rendía mucho más que el litro de nafta, por el valor de un solo litro de nafta. Eso hizo que las cuentas cierren por todos lados y así algunos fabricantes empezaron a ofrecer diésel de forma mucho más importante. Ahora, ¿qué cambió? Cuando pasamos a los motores Euro 4, que los primeros que llegaron fueron Passat TDI, Audi y Clio 1.5, esos motores requerían un gasoil con bajo contenido de azufre, 450 partes por millón. Y no había de ese combustible en Argentina. Recuerdo una petrolera que quiso sacar ese combustible y se interpretó que era un aumento indebido de precios y se atacó políticamente a esa petrolera y ese combustible no entró. Pero sí entraron los autos que necesitaban ese combustible y en ese momento la gente cargaba aquí un gasoil de 1.200, 1.500, 2.000, 2.500 partes por millón y esos motores volaron todos. Eso está más que claro. A partir de ahí hubo un problema que fue corriendo de boca en boca. Los diésel se rompen, son carísimos para arreglar, el gasoil no sirve, tené cuidado porque si cargas un gasoil malo podés romper el motor con una sola carga. Todo esto fue verdad y además el diésel ya al tener que necesitar un gasoil de alta calidad que después sí se permitió importar el famoso diésel euro, antes era uno de 450 ppm que solo vendía una petrolera, en ese momento ya las cuentas no cerraban tan fácilmente como antes. Entonces el diésel entró en decadencia. Se empezaron a retirar ofertas de motores diésel para no tener problemas y además la gente ya no veía con buenos ojos comprar un diésel. A todo esto sume que uno de los mayores argumentos de quien compraba un diésel, más allá de que le guste el torque, el turbodiesel, el consumo, hacer mil kilómetros con un tanque, bárbaro. Más allá de eso, su argumento de compra era el día que lo vas a vender recuperás la inversión de más que hiciste porque el gasolero vale más que el naftero, mismo en usado. Esto ya no pasaba porque la gente no quería comprar un vehículo turbodiesel usado porque desconocía qué gasoil le había cargado propietario, qué aceite le había puesto, si le había hecho los servicios como correspondía y se podía comprar un problema. Más allá de todo eso, los autos diésel fueron prácticamente desapareciendo. En pick-ups continuaron, en 2018 llegaron los filtros de partícula que obligan a todos los que andan en gasolero a cargar el mejor gasoil, el euro, y de esa forma el grado 3, como se lo conoce, es hoy un combustible que sale más caro que la nafta. Entonces ahí hay que hacer cuentas porque también los motores turbonafteros han mejorado mucho los consumos y de esa forma ya pocos están interesados en diésel. ¿Qué oferta hay hoy en el mercado diésel y cómo vemos el futuro de Argentina? Es muy poca. Prácticamente Peugeot Citroën que tienen Peugeot 408 y C4 Lounge que pronto van a estar fuera del mercado. 308, que no sabemos qué futuro va a tener el diésel dentro de él. Lo mismo para Partner Berlingo. Por el lado de Renault que ofrece Kangoo de pasajeros y furgón con el 1.5 mejorado, lógicamente asegura que lo va a mantener en oferta y producción. Y por otro lado, dentro de lo que es Estelantis, tenemos este motor que está aquí encendiéndose desde el llavero. Se trata de un motor conocidísimo en la familia FCA porque es el que equipa a Fiat Toro y que también está llegando a lo que es el Jeep. Lo voy a apagar desde la llave porque es ruidoso y además el electro porque recién llega del barro el vehículo. Así que para evitar todo esto, hablemos con el motor silenciado. Este motor, que en Toro no debutó bien, fue el primero en traer un filtro de partículas allá por 2016, cuando nadie lo sabía. Cuando hicimos el test no lo sabíamos y tuvo problemas sobre todo con las cajas manuales. Fiat solucionó la electrónica, solucionó el software para advertir a los clientes. Esos problemas se solucionaron. Además, si usted le carga un gasoil grado 2 a un auto que requiere grado 3, como es este, entonces los problemas van a venir. Ahora, cuando la gente está bien informada y sabe que tiene que cargarle un gasoil de buena calidad, entonces ya no hay problemas para comprar una mecánica turbodiesel. Y en este caso, también lo que tenemos que ver es que Jeep ha empezado a ofrecer, primero en Compass Trailhawk, primero en Renegade Trailhawk, y ahora en Compass Trailhawk, todo lo que tiene que ver con esta mecánica. Hoy conocida, lógicamente, entonces uno dice, bueno, no es problema trabajar con este motor. Pero, más allá de la económica varillita metálica, es el Multijet de 2 litros y 16 válvulas. Todavía con 170 caballos va a sufrir una evolución mecánica. Sin dudas, le estimo, pasará los 200 caballos este motor. Y de esta forma, creemos que tiene futuro. Pero, además, hay algo fundamental por el cual Toro y Jeep pueden ofrecer este motor. Que tienen masa crítica, porque venden en Argentina, pero también venden en Brasil. ¿Y cómo logran eso? En este caso, porque este producto cumple con ciertas leyes medio burladas por la industria en Brasil. ¿Qué dice la industria brasileña? No se puede tener motores diésel en autos. Por eso nunca pudimos exportar nuestros vehículos diésel a Brasil. Salvo que sea una pick-up que cargue mil kilos de capacidad de carga. Entonces, ahí sí, podemos exportar todas nuestras pick-up diésel, inclusive la Peugeot 504. Pero, ¿qué pasa? Toro sí cumple con eso. Es 4x4 y carga mil kilos. Pero, para que un auto tenga la posibilidad de meterle un motor diésel en Brasil, tiene que ser un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, con un ángulo de ataque y despeje mínimo necesario. Por eso, tanto este Jeep Compass como la versión Limited Turbo Diesel tienen el mismo paragolpe y el mismo despeje. La diferencia la va a dar que este tiene los ganchos Trailhawk en color rojo, que le da un aspecto más práctico y un uso mejor para el rescate en el off-road. Pero, el que también es la versión Limited, tiene que tener el mismo ángulo y despeje al piso porque la ley así lo exige. Pero, la ley en Brasil exige que para hacer diésel o turbodiesel, si no carga mil kilos, el auto va a tener que tener baja o 4x4 con reductora. Mercedes-Benz fue la que inició un proceso de renovación y cambio, pero en realidad fue una trampa, cuando vendió el ML en Brasil y les hizo creer que tenía una reductora con un low electrónico. Allí se permitió vender, quedó la puerta abierta o la ventana abierta para dejar un antecedente. Por ahí se filtró FCA, entonces este vehículo y el Compass tienen una falsa baja. Usted va a ver que dice low, pero no es baja. La caja de nueve marchas, cuando usted mueve, arranca en segunda. Cuando pone la baja, el low, va a arrancar en la primera o en la primerísima, pero eso no es una baja. El auto no tiene 18 cambios, tiene nueve, de los cuales utiliza ocho, salvo que usted lo ponga en low, entonces utiliza la primera. Lo cierto es que encontraron cómo filtrarse gambetilla brasileña y de esa forma poder vender, fabricar y vender los jeeps turbodiesel en Brasil. Eso les permite tener masa crítica, poder desarrollar productos con gasoil para una enorme masa de gente que los compra. Claro, son más caros, pero ya no son vehículos base, tienen todo el equipamiento máximo que puede tener la familia Compass. Todo el equipo va a estar montado, tanto en Limited como en Trailhawk. Después allá en Brasil pueden haber versiones como Sport, turbodiesel, que son más accesibles. Entonces acá de Argentina no llegaron. Pero de aquella época donde Brasil nos hacía vehículos diésel exclusivamente para nosotros, como por ejemplo Gol o Gol Country, o donde nosotros desarrollábamos nuestros propios diésel, inclusive con vehículos fabricados nada más que para la Argentina, como puede ser por ejemplo Suran o Fox, que salieron de aquí, o los Focus Diesel o tantos otros que se hicieron solo diésel, los Megane Diesel que venían de Brasil, por ejemplo, eran solo para Argentina y algún otro mercado regional. Hoy todo eso desapareció. Los diésel se están achicando, pero no van a desaparecer. En Jeep y en Fiat van a continuar y evolucionando esta mecánica. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el otro ala de Stellantis, el ala francesa, que utiliza ni mucho los motores diésel? ¿Podrán tomar esta mecánica y ponerla en algún futuro próximo modelo de Peugeot y Citroën producido en Brasil o en Argentina? Bueno, eso sería un renacer del diésel. Pero para eso tienen que cumplir con los requisitos que él te cumple. Es decir, tener la primerísima de baja.